Como muestra de la importancia que tiene el sector cervecero español para la economía nacional y para el empleo, destacaría dos hechos. En primer lugar, que somos una potencia productora de Europa, solamente nos supera en producción de cerveza Alemania. Además, el consumo de este producto se hace fundamentalmente en establecimientos de hostelería, casi el 70% en un año normal y se hace en compañía de otro alimento sólido y este binomio cerveza tapa, cerveza pincho, pues es un gran motivador de la economía y del empleo de nuestra hostelería y de nuestra oferta turística. En segundo lugar, también destacaría que cerca del 90% de la cerveza que consumimos en España se produce en España, utilizando nuestras materias firmas, utilizando nuestra cebada, nuestro lúpulo, utilizando nuestros envases y dejando aquí nuestro valor añadido. Esto es un alto motivador y generador de empleo y de riqueza local para nuestros proveedores.